Un cordial saludo, hoy es primero de noviembre del 2022, les habla el metrólogo Rubén García. A la hora de grabar este video son las 7 de la noche, hora local en Belice en donde se están preparando para la amenaza inminente de lo que próximamente será el huracán que se dirige hacia el oeste y debe de entrar sobre Belice durante horas de la tarde de mañana miércoles. Así que durante el día de hoy se ha estado emitiendo un aviso de huracán para Belice y aviso de tormenta tropical para sectores del sur de Quintana Roo y la costa norte de Honduras en donde se esperan los efectos relacionados a este ciclón que se encuentra en estos momentos fortaleciéndose de una manera rápida justo antes de llegar a Belice. Así que es importante que los residentes de Belice, el sur de Quintana Roo, el norte de Guatemala y los estados de Tabasco y Campeche en México se estén preparando para el embate directo de este ciclón que promete daños relacionados a los vientos fuertes en sectores de Belice y Quintana Roo e inundaciones a lo largo de todos estos sectores. Así que es muy importante que si me está viendo desde estas regiones se esté culminando los preparativos para enfrentar a este ciclón. Si nos acercamos un poco en la imagen de satélite de infrarrojo podemos ver que la estructura de la tormenta tropical lisa se ha tornado más organizada durante la noche de hoy y próximamente debe de convertirse en un huracán de categoría 1 y es que actualmente las condiciones están bastante favorables justo al norte de Honduras para que continúe fortaleciéndose rápidamente antes de llegar a Belice. De hecho en las últimas imágenes podemos ver el desarrollo de fuertes tormentas eléctricas alrededor de ese centro de circulación y la tormenta tropical lisa ha logrado crear un centro de circulación compacto que le da oportunidades de fortalecerse un poco más de lo que habíamos anticipado durante el día de ayer. De hecho varios aviones caso huracanes se encuentran en estos momentos investigando la circulación de la tormenta tropical lisa y según la data del avión caso huracanes es posible que esta misma noche la tormenta tropical lisa se convierta en el huracán lisa. De hecho parece ser que la tormenta tropical se está fortaleciendo en estos momentos de una manera bastante rápida y es por esto que el centro nacional de huracanes estima que estará llegando como un huracán de categoría 1 pero cerca a un huracán de categoría 2 a la región de Belice. Aquí podemos ver en la última trayectoria que ha pronosticado el centro nacional de huracanes en donde se espera que el futuro huracán lisa esté cruzando sobre Belice como un huracán y luego como una tormenta tropical sobre el norte de Guatemala y moviéndose hacia el oeste noroeste afectando los estados de Campeche y Tabasco como una depresión tropical. También vea ese aviso de tormenta tropical que se ha emitido para la región sur de Quintana Roo y la costa norte de Honduras. Si nos acercamos un poco en este pronóstico de trayectoria pueden ver que se espera que durante la noche de mañana miércoles esté entrando sobre Belice como un huracán de categoría 1 con vientos máximos sostenidos de 90 millas por hora o 145 kilómetros por hora. Luego a mediano plazo se espera que el centro de circulación de este ciclón llegue a aguas de la Bahía de Campeche en donde debe de hacer una transición a un sistema subtropical. Así que a mediano plazo han surgido bastantes cambios inicialmente se esperaba que se iba a estar moviendo sobre sectores del sur de México pero ahora debe de llegar a la Bahía de Campeche durante este fin de semana. Además quería mencionar que pese a que se espera que llegue como un huracán de categoría 1 al momento no se puede descartar de que llegue como un huracán de categoría 2 y es que algunos modelos especializados en intensidad están pronosticando un fortalecimiento rápido durante las próximas 24 horas que puede ayudar a que este ciclón llegue cerca de categoría 2. En términos de los efectos que se esperan a través de Belice pueden ver aquí la proyección de rachas de viento según el modelo GFS en donde se estiman algunas rachas de viento que pueden alcanzar los 150 o 160 kilómetros por hora afectando especialmente a los sectores del centro y norte de Belice y a la región sur de Quintana Roo. También vean que por el momento parece ser que los vientos de fuerza de tormenta tropical no estarán afectando a la región de Honduras pero sí a los sectores al norte de Guatemala. Así que para Guatemala se esperan algunas rachas de viento que pueden estar entre 45 a 60 kilómetros por hora. De igual manera el modelo europeo coincide con este pronóstico y estima que el futuro huracán lisa estará llegando a sectores de Belice durante horas de la tarde de mañana miércoles como un huracán de categoría 1 y también tenemos a la proyección del modelo alemán que también en horas de la tarde del miércoles tiene un huracán entrando sobre sectores del norte de Belice o el sur de Quintana Roo. Además recuerde que adicional al viento se espera bastante lluvia a través de estos sectores que pueden causar problemas de inundaciones y deslizamientos y según las proyecciones más recientes se esperan hasta 300 milímetros de precipitación en sectores del norte de Belice y esto puede causar inundaciones muy significativas. Además a lo largo del trayecto de este ciclón se esperan acumulaciones de lluvia que deben de estar cerca de los 100 o 125 milímetros acumulados incluyendo a regiones del sur de Quintana Roo, el sur de Campeche, el estado de Tabasco y la región norte de Guatemala. Así que a través de todas estas regiones se esperan inundaciones durante los próximos días. Bueno pues eso sería todo por el adelanto de la noche de hoy así que espero que los residentes del sur de Quintana Roo, Belice y el norte de Guatemala estén culminando los preparativos durante las próximas horas. Temprano mañana en la mañana les grabaré una nueva actualización para hablar sobre cuáles cambios han surgido a última hora justo antes de llegar a Centroamérica y para que usted no se pierda ninguno de los vídeos que estaré grabando los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Si me está viendo en YouTube vaya a la parte de abajo del vídeo al botón rojo que dice subscribe o suscríbete, dele click y luego dele click a la campana para que le lleguen notificaciones de cuando grabo nuevos vídeos. También puede suscribirse dándole click al enlace que comparto. Bueno pues muchas gracias hasta luego. Chau!